Y no puede ser otro que felicidad, realmente poder participar en un acto eleccionario es muy lindo, muy agradable y creo que es lo mejor que nos puede pasar a todos los que creemos en la democracia. Y realmente poder ganar por el 91% de los votos es algo, no lo podemos creer. Yo personalmente todavía estoy, es un sueño y creo que esto significa muchísimo para nuestro gremio, para todos nuestros compañeros, tener ese apoyo quiere decir que hemos trabajado bien, que las cosas las hemos hecho con conciencia, las hemos hecho con mucha seriedad, con mucho respeto y bueno, nos da un apoyo y realmente ahora tenemos que seguir trabajando con la confianza que nos están brindando los compañeros. ¿Se fortalece el vínculo con Eduardo Tello como compañero de fórmula y del gobierno también? Sí, el vínculo está fortalecido en primer momento y creo que nos conocemos mutuamente y cada uno sabe lo que piensa el otro antes de que diga cualquier frase, ya no sabemos lo que va a opinar uno en cualquier circunstancia, así que creo que compartimos prácticamente la misma ideología, el mismo pensamiento, los mismos principios y la opinión de uno y la opinión del otro, así que estamos plenamente, más que fortalecidos, complementados perfectamente. ¿Cuáles son los desafíos que van a afrontar en este nuevo periodo? Fortalecer, seguir fortaleciendo y todos los logros que hemos conseguido, poder mantenerlos y seguir creciendo, obviamente, como decimos, siempre nuestros logros van por más, así que seguiremos luchando por nuestros compañeros y no por crear nuevos espacios y crear nuevos logros laborales.